Bindi Irwin y su esposo Chandler Powell están llevando su relación al siguiente nivel. Después de más de cinco años de noviazgo, la pareja anunció que se comprometieron y luego se casaron. Pero, ¿qué es lo que se sabe del marido de Bindi? Esta es la verdad sobre Chandler Powell. A diferencia de Irwin, Chandler Powell no es un nativo de Australia, aunque es donde conoció a su esposa cuando visitó el Zoológico de Australia en el 2013. Gracias a un poco de suerte en ese día, ambos se presentaron el uno al otro, algo que Powell recuerda muy bien. Lo recordó en una entrevista con la revista People, "...sucedió que Bindi estaba dando tours ese día. Yo dije, vaya, ella es increíble." Bindi también tiene muy buenos recuerdos del día en que se conocieron, llamando al momento increíble en un episodio de Dancing with the Stars. Pero luego de eso, Powell tuvo que regresar a su estado natal de Florida, que está muy lejos de Australia. Claramente su romance se puso en marcha, y no se olvidaron el uno del otro. Cuando Powell conoció a Bindi, él era un wakeboarder profesional, una pasión que comenzó cuando era adolescente. "...Hey chicos, soy Chandler Powell, estamos aquí para cerrar el tercer día del campeonato nacional." Él dijo en una entrevista con Plant City Observer, "...empecé justo antes de mi décimo tercer cumpleaños y obtuve sponsors a finales del 2010, así que tenía 14 años. Fue bastante rápido. Pero como el Wake Park McCormick está justo al lado de mi casa, iba todos los días. O sea, prácticamente no tenía excusa para no hacerlo. Se necesita mucha disciplina para ser un atleta comprometido desde una edad tan temprana, así que estamos bastante impresionados." Cuando Powell tenía 17 años, ya era todo un profesional, y estaba listo para llevar su carrera de wakeboard al siguiente nivel. Continuó, "...me encanta cómo esto te permite ser creativo. Puedes hacer tus propios trucos con diferentes agarres y rieles con los que puedes hacer lo que quieras. Puedes tener tu propio estilo y diferenciarte de los demás." Powell dejó atrás su carrera en el wakeboard cuando se mudó a Australia para estar con Bindi. Pero puedes ver por ti mismo lo bueno que era viendo algunos de sus movimientos en internet. Una de las ventajas de ser un wakeboarder profesional es viajar por todo el mundo para las competiciones. Eso es lo que llevó a Powell a Australia en primer lugar, así como a otros lugares lejanos como Tailandia, Filipinas, China, y más. Chandler reveló en una entrevista con Tampa Bay Times, "...tengo amigos que nunca han salido de Florida, así que cuando les digo que me voy a Texas, es algo importante." Y cuando salgo del país, se ponen muy celosos. Aunque Powell ha dejado atrás su carrera de wakeboarder, sigue viajando por el mundo. Ha estado en el sur de Francia, Venecia, Roma y Singapur por nombrar solo algunos lugares. Antes de que Powell se adentrara al mundo del wakeboard, tenía otra pasión, algo que empezó desde muy temprano en su vida. Su madre, Shannon, explicó en una entrevista con Tampa Bay Times, "...uno de sus parientes le regaló un skate cuando cumplió tres años, y todos pensamos que era una locura. El marido de Bindi se puso a patinar enseguida y practicaba con su skate a menudo." Su madre continuó, "...salía al patio y se caía dramáticamente todo el tiempo. Mirando atrás, creo que lo que estaba haciendo era enseñarse a sí mismo cómo caer de la manera correcta." Para cuando Powell tenía cuatro añitos, sus padres le habían construido un medio tubo en el patio trasero para que pudiera perfeccionar sus movimientos. Cuando Powell se mudó de Florida a Australia para estar con su pareja a tiempo completo, dejó su carrera de wakeboard, que no pudo ser una decisión fácil. Afortunadamente, también se ha convertido en un defensor de la vida silvestre a tiempo completo junto a su esposa, lo cual disfruta enormemente. Le dijo a Entertainment Tonight, "...es increíble ser parte de una causa tan buena y trabajar por el legado de Steve y hacerlo junto a la chica más hermosa del mundo. Es un trabajo tan satisfactorio. Me encanta." Trabajar en el zoológico de Australia es algo natural para Powell, ya que él estuvo expuesto a mucha vida silvestre similar en su estado natal, especialmente cuando practicaba wakeboarding. Continuó diciendo, "...estando en los lagos, había tortugas y caimanes y serpientes, y me encanta la vida salvaje y conservarla y enseñarle a la gente sobre ella. Ahora hacerlo a tiempo completo es genial." Así que, aunque está a medio mundo de distancia de Florida, se siente como en casa en Australia y no ha mirado atrás ni una sola vez. Han pasado varios años desde que Powell se puso por primera vez el icónico uniforme color khaki del zoológico de Australia, simbolizando su integración oficial a la familia Irwin. Pero curiosamente, Powell ha sido un fan de los Irwin por mucho más tiempo que eso, según Terry Irwin. Ella reveló en una entrevista con E! News, Lo irónico es que estaba hablando con la madre de Chandler, y él era un ávido fanático del cazador de cocodrilos cuando era pequeño. Así que se ponía la gran camisa khaki e iba a la escuela cuando estaba en primer grado y fingía ser Steve. Tal vez por eso fue a visitar el zoológico en primer lugar en el 2013. En cuanto a si el difunto cazador de cocodrilos aprobaría o no a Powell, Terry tenía algunas ideas al respecto, diciendo, Creo que porque Chandler es una buena persona y muy amable con Bindi, estaría muy feliz. Nos gusta la idea de Steve sonriéndole desde arriba al nuevo integrante de su familia. Si sigues a Chandler Powell o a su esposa en Instagram, sabes que a menudo aparecen en las fotos y videos del otro mirándose con adoración. Pero también publican fotos de Powell mostrando su gran sonrisa junto con el resto de la familia Irwin, que también son muy dulces. Bueno, resulta que esos momentos capturados no son sólo para mostrarlos en Instagram, ya que el clan Irwin realmente adora al marido de Bindi Irwin, algo que le pone muy feliz a Bindi. Ella dijo en una entrevista en el 2016 a Entertainment Tonight, Estoy tan contenta de que mi familia también lo quiera. Tal vez hasta lo quieren más que a mí, creo. Tengo una familia y ahora Chandler se ha convertido en parte de ella, así que estoy feliz con todo esto. De hecho, parece que Powell estaba destinado a convertirse en uno de los Irwin, y se ha ganado su uniforme del zoológico. Bindi añadió, Él no se entiende, ama la vida salvaje, ama la naturaleza y está listo para probar esta vida. Encajan perfectamente. Cuando Chandler Powell se encontró por primera vez con Bindi Irwin en el zoológico de Australia, ya quedó 100% enamorado. Pero no trató de conseguir su número de teléfono ese día, ni de pedirle a Irwin una cita. Más bien, adoptó un enfoque más sutil, ya que no quería molestarla, o parecer arrogante. Así que le pidió a su hermano que se pusiera en contacto con Bindi para saber si ella estaba interesada en saber de él. Por supuesto, lo estaba, y le dijo al hermano de Powell que le encantaría saber de él nuevamente. Pero en vez de contactarla directamente en ese momento, Powell quería ser un poco más formal al declarar sus intenciones. Así que escribió una carta a la madre de Irwin, pidiéndole que se pusiera en contacto con su hija, lo que resultó ser una estrategia ganadora. Bindi recordó en una entrevista con Nine Honey, Finalmente, después de todo eso, mamá vino y me dijo, ¿Quién es este tipo? ¿Es real? ¿Y por qué no están juntos? Y luego la mamá me dio la carta a mí y le dijo, ¿Es la persona real? Y luego hemos quedado en contacto. Es fácil ver que Chandler y Bindi están locos el uno por el otro con solo mirarlos juntos, ya que siempre sonríen y se miran con dulzura. Además de sus adorables publicaciones de Instagram, tanto Powell como Irwin han dicho cosas muy dulces el uno del otro en más de una ocasión. En particular, Irwin ha elogiado a Powell por sacar lo mejor de ella. Ella compartió en una entrevista con Us Weekly, Nos equilibramos muy bien. Chandler es muy amable. Irwin también aprecia la forma en que Powell la ayuda a ser la mejor versión de sí misma. Ella continuó diciendo, Me apoya constantemente y siempre está ahí para mí y me recuerda que me cuide y que no haga demasiado de una sola vez, lo cual es muy agradable. Me mantiene pisando tierra en todo momento. Chandler Powell no solo es increíblemente caballeroso y a veces hasta anticuado, sino que también se ha convertido en alguien muy bueno para dar regalos, según Bindi Irwin. Ella reveló en una entrevista con Entertainment Tonight, Es mejor que me dé pistas antes de mi cumpleaños en vez de que me vuelva loca queriendo saber lo que me ha comprado. Y eso es porque Irwin admite que no es la mejor con las sorpresas, así que es apropiado que no la deje adivinar demasiado. Por ejemplo, en uno de los cumpleaños de Irwin, Powell decidió sorprenderla no con un regalo, sino con muchos. Ella explicó, Decidió que me conseguiría una secuencia de regalos. En realidad, me dijo uno de ellos. Dijo, Te gusta mucho el té del desayuno inglés. Ese es mi tipo de té favorito, así que quería regalarme té de desayuno inglés de Inglaterra. Con este tipo de dedicación, nunca se olvidará de algún aniversario. Para poder ambientarte en el zoológico de Australia, tienes que confiar en tus habilidades, y definitivamente no puedes tener miedo de los animales peligrosos. Por suerte, el marido de Bindi, Chandler, sabe adaptarse bastante bien a la vida salvaje, algo que Irwin adora de él. Ella le dijo a ET, Ningún desafío es demasiado difícil para él. Ya sea saltar sobre cocodrilos o pasar por un evento de alfombra roja como esta noche, siempre está ahí y dispuesto a todo. Ese es el espíritu Irwin, y Bindi no paró ahí, ya que tenía aún más elogios para su pareja, diciendo, Soy tan afortunada. Tengo tanta suerte de haber encontrado a mi pareja tan pronto en la vida. Él es la mejor persona. Y para no ser superado, Powell devolvió el cumplido, diciendo, Yo soy el hombre más afortunado del mundo. Tengo a la chica más hermosa, y tengo la mejor familia con ella. Claramente, la fiesta de amor no se detiene con esta pareja. Está claro que Chandler Powell cree en el amor a primera vista, ya que es algo que no le da vergüenza decir. Lo compartió en una entrevista con Nine Honey, Sabes instantáneamente cuando te encuentras con tu pareja en la vida. Ese fue ciertamente el caso cuando conoció a Brindy, ya que dijo que sintieron como si se hubiesen conocido hace años, a pesar de que era la primera vez que se veían. No le tomó mucho tiempo a Powell desarrollar algunos sentimientos bastante intensos. Continuó, Me enamoré al instante, y nunca hemos mirado atrás. Sabía que era alguien con quien quería estar el resto de mi vida, y me enamoré de ella inmediatamente. Y por supuesto, Irwin le corresponde totalmente en sus sentimientos, y dice que los sentimientos de ella se desarrollaron tan rápido como los de él. Honestamente, suena como un cuento de hadas, pero sí, es así como sucedió. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de The List sobre tus parejas de celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.